Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Hola, hola amiguito y amiguita de Jesús! ¡Feliz domingo! Que en este día todo lo que haga sea, con una sonrisa de oreja a oreja, te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? ¡Comencemos! Y la pregunta para hoy es, ¿cómo puedo ser un buen deportista? Si algo tienen en común los deportistas, es que no nacen con una pelota, una raqueta, una bicicleta, ni una habilidad debajo del brazo. Tampoco nacen vestidos con la camiseta de su equipo, ni con las zapatillas más veloces. Un deportista llega a ser muy bueno por varias razones. Entrena todos los días, lleva una vida sana, es decir, no come, bebe ni hace nada que sea malo para su salud. Y repite muchas veces la misma acción hasta que llega a dominarla, incluso bajo presión. Aunque Moisés no era deportista, sí tuvo que prepararse para convertirse en el mejor líder posible para sacar a Israel de Egipto. Y para prepararlo, Dios lo llevó lejos de Egipto, al desierto, para que llevara una vida que le enseñara disciplina, trabajo duro, mansedumbre y obediencia. Como príncipe de Egipto, Moisés estaba acostumbrado a confiar solo en sí mismo, pero Dios necesitaba que confiara solo en el Señor. Esos 40 años en el desierto le permitieron a Moisés enfrentar al faraón con poder. ¿Cómo lo convenció para que dejara salir al pueblo de Dios? Simplemente obedeciendo a Dios. Una de las primeras cosas en las que obedeció es que Dios le dijo que metiera su mano en el pecho. Él lo hizo y la mano salió enferma de lepra. Cuando la volvió a meter en el mismo lugar, se sanó. Esta fue una de las grandes señales que Dios hizo a través de Moisés. ¿Le siguieron otras más? Si hoy tienes algo difícil que realizar y no sabes cómo hacerlo, pide a Dios que te ayude. Él tiene la respuesta. En Salmos 10.17 dice, Señor, Tú escuchas la oración de los humildes. Tú los animas y los atiendes. Que sigas teniendo un súper día. Abrazo, tototes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries. Hasta la próxima.